El problema central es que esta es una estrategia orquestada por Quirino Ordaz, por el gobernador del estado. Anda preparando todo porque es el coordinador de campaña de Mario Zamora. Ahí tiene a los secretarios, el secretario de Agricultura el otro día anunciando que iban a ver juntos a los productores agrícolas de Guasave. Ese es el problema central. El problema es que el gobierno se meta. Y el descaro del gobierno es que el jueves nos invitaron presuntamente a los partidos para que nos quieren convocar a la civilidad política. Si no la tienen, nosotros no vamos a caer en su juego.